El integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Oscar Vera Fábregar, consideró que la violencia entre taxistas y conductores de la plataforma privada Uber podría desatarse durante la Feria Nacional Potosí, donde se anunció que Uber tendrá prohibido brindar el servicio en dichas instalaciones. Cabe recordar que en ediciones pasadas se registraron ya conatos de violencia en donde tanto usuarios como conductores y personas civiles en general que se encontraban cerca del lugar resultaron agredidos por dicha situación. El legislador, quien en ocasiones anteriores aceptó tener concesiones de taxis, indicó que por qué si el servicio de Uber presume ser de buena fe no se ha inscrito en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y continúa funcionando de manera ilegal. No puede haber un sistema de transporte de personas sin identificar al chofer, sin identificar al carro, sin saber quiénes son. No han cumplido, entonces si no los dejan entrar es porque no reúnan los requisitos de seguridad de las gentes. Cabe resaltar que un socio que prefirió dejar en anonimato su identidad, debido a los problemas de seguridad y cacería que se han formulado en su contra, reveló que la plataforma privada en forma de protesta brindará todos los viajes de la FENAPO gratis, tanto de ida como de vuelta, ya que el viaje aparecerá en ceros para todos los usuarios que soliciten dicha ruta. Por su parte, el presidente de dicha comisión, Sergio Desfasiux Cabello, indicó que ese tema ya es responsabilidad total del gobierno del Estado, ya que el Congreso cumplió en materia legislativa. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.